La sección económica es presentada por Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Según el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, la actual administración tuvo un crecimiento en el endeudamiento tanto interno como externo, lo que tendrá incidencia durante al menos dos futuros periodos presidenciales. Además, explicó que la generación de bonos soberanos, es decir, deuda externa, se ha utilizado para pagar deuda interna. Se ha estado pagando deuda, vencimiento de deuda interna, contrayendo deuda externa a través de los bonos soberanos. Incluso hay anuncios de que se va a emitir otra emisión de bonos soberanos. ¿Por qué? Porque tiene que cubrirse deuda interna, principalmente la que está relacionada con la empresa de energía eléctrica. Por su parte, el economista Claudio Salgado señala que el gobierno ha contratado deuda a muy corto plazo, de cinco a ocho años y en dólares, contrario a deudas adquiridas anteriormente, creando retos para las futuras generaciones. La deuda era fundamentalmente en términos concesionales, es decir, que se pagaba dentro de 20 y 30 años y una tasa de interés del 2%, 2-3%. En cambio, este gobierno, el plazo mínimo ha sido cinco años y el máximo ha sido ocho años. Y la tasa de interés anda en promedio como el 7.5%. Además, añadió que al comenzar a pagar esta deuda habrán repercusiones en las reservas internacionales y lamentó que dicha deuda fue utilizada para gasto corriente y no para gasto capital. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Aníbal Recarte, le informó Giselle Flores. Que la unidad y la paz permanezcan en cada hogar y que nos permita disfrutar de esta Navidad juntos en familia. Porque para Cooperativa Sagrada Familia, la familia es lo más importante. Para esta Navidad, tu cooperativa te regala un millón de lempiras en efectivo, con premios de 2.500, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 lempiras. ¿Cómo participar? Por cada 300 lempiras de ahorro, en cualquiera de las cuentas no retirables, obtendrás un número electrónico. Por apertura de depósito a plazo fijo mayor de 50.000 lempiras o por reactivar tu cuenta de aportaciones. En Navidad, ahorrando en familia, siempre ganas. Sorteo a realizarse el 5 de enero del 2018. Aplican restricciones. Cooperativa Sagrada Familia. Les desea un feliz y próspero año 2018. La sección económica fue presentada por Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia.